Bienvenido a hacer mi análisis, voy a tomar mi cafecito con un chorrito de leche, está muy negro, lo iré bajando mientras veo a la rosa, porque son las 12 y 51, un poquito tarde pero necesito tomar mi desayuno, un chorrito, un pintadito, ahora me tengo el huevito este, frito, y me lo voy a comer, como se dice en mi país, me lo voy a empujar con este baguecito, que está riquísimo, miren, como se escucha, creo que lo como con mantequilla, y mis croissants y este pastelito de manzana, con esto creo que ya estoy, voy a reponer mis energías para comenzar y empezar a cocinar, porque no sé qué es lo que voy a cocinar, bien, ahora sí los dejo, he ido a hacer mi análisis de sangre, analítica aquí.